Música A chamamensear con los palmareños Música Música ¡Rapatiadictos compadres! Música Música ¡Rapatiadictos compadres! ¡Rapatiadictos compadres! Con que empieza esta danza que se llama Chamamé Cuyo nombre al apelido puso de ella indignada El dolor de verlo muerto a su amante Coimaé En los bailes sorrilleros traspechados de paisanos Al juntarse mano a mano en un duelo de falcón Y cuando apunta Lucero se va quitando la bulla Queda silbando triste el Crespín en mi querido Añatuya ¡Rapatiadictos compadres! Música Lugones que habla querida pueblito de mi niñez Te llevo siempre presente y jamás te olvidaré Porque sos toda mi vida, mi esperanza, mi querer Y si el destino algún día nos separa Te juro pago mío que para siempre te añoraré Música 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 Al paraje central Dolores de Santiago del Estero Con estas notas yo quiero brindarle mi admiración Aprovecho la ocasión para nombrarte a mamá A vos linda Mercedes, a vos linda Mercedes, Villa Isabel y Luján A Libertad y los viejos, para todos mis chamamés Y a la pista al gato negro de los hermanos que es Música 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 Es una vieja costumbre que se usa allá en mi pago Música 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 Si supiera que tu amor ya no está dentro de mí Fue muy fuerte el desengaño pero callado partí Por eso si pienso en vos puedo soltar un suspiro Mataste mi alma y corazón como dos pájaros de un tiro Música 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 A la escuelita 318 de mi Santiago querido Tanto tiempo han transcurrido para nombrarte otra vez Allí pasé mi niñez con mi maestrita querida Por eso en la lejanía te ofrendo mi chamamés Música 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 En un boliche de dugas recostado en las afueras Retumba las dos hileras con dulzona chamamés Guaynas por acá te van climando aquel ambiente Donde encontré allí presente un amor que hoy se alejó Sueños con mi acordeón me elevaron a esos lares Donde encontré con cantares amigos que no olvidé Mario y Roberto ven con su acordeón verdulera Que en cada fiesta campera era fijan pa' encontrarlos A don Jerónimo y Caco Hidalgo Crioliasos amigo a usted Hoy siempre los recordaré de aquel suboliche poiraú La inquietud de aquellos días me revive en mi mente Porque siempre estará presente aquel pueblito porá Música 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 Quiero mi verso sentido si es que Dios me lo permite Nombrar al pan que me asiste más lindo del tiempo oído Blanchito y mate cocido nido de zuncho y jumial Cuando me iba a cosechar blanco al bodón de aquel chaco Que me te encrojo al quebracho mi don de trabajador Santiago y luchador andando por donde quiera Con mi galleta collera por un futuro mejor Música 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 Yo soy nacido y criado en Santiago del Estero Soy manso como el cordero y amargo como la hiel Cuando quieren ofender a la tierra que más quiero Quiero hacerles conocer, quiero que el mundo lo sepa Que a pesar de mi nobleza siempre humilde yo he de ser Y así hacerles conocer la esencia de un santiagueño Trayéndole a los porteños el ritmo del llamamé Oh Santiago del Estero, como no voy a nombrarte Porque sos el estandarte de una vieja tradición Te entrego mi corazón y así poder abrazarte Música 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 Ay no más lleva al hermano Estás ganando esa frienda Porque si le soltas rienda, la perdés a la pueblera No le bailes como quieras, ya firmaste bien en la cancha Y haciéndole pata ancha, conseguirás lo que quieras Música 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 Ya van para los dos años que alrededor de tu rancho Doy vueltas, doy vueltas como el carancho Si una polla ando buscando Y así que voy quedando solo y triste y deslichado Sin pilcha pa' mi rescado, sin poncho con que taparme Si usted no quiere, si usted no quiere espamarme Pucha que soy desgraciado Música 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 Entre Polvareda y Zapucay, zapateos que se enriedan Medio mezcle, chacarera, baila el mecho santiagueño Aunque sos litoraleño, nacido al día en corriente También estás presente en los bailes santiagueños Oh, chamame de mi sueño Hoy te quiero recordar Que también te sé bailar Al estilo de Santiago Música 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 En mis pagos me alejé guiado por mi destino Con ritmo de chamamé abriendo un nuevo camino Cuando yo me hice el dormido me marcaron las barajas Gritándome falta en vivo cuando menos lo esperaba Pero ahora ya tengo el mazo con las cartas bien dadas Les regalo las de gasto y me quedo con el de espada Gracias por ver el video